virtual, ¿sí? Y después vamos a hacer una corrección, ¿sí? A fin de mes. Bien, y ahí ya vamos a ver cómo continuamos. Bien, pero por lo pronto, esta clase y la clase que viene nos la vamos a tomar un toque más tranqui para repasar bien todos los contenidos que hemos venido trabajando a lo largo del año, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar con los trabajos prácticos de desarrollo. Yo sé que algunos hemos hecho, o por lo menos algunos deberíamos haber hecho. No sé si ustedes los han completado todos, ¿bien? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir utilizando este trabajo práctico, por ejemplo, de la unidad 5 de reproducción celular, la vamos a utilizar para repasar, ¿bien? Vamos a utilizar este y la unidad 6 hoy, a ver si alcanzamos a completar los dos, y después, este, vamos a, vamos a, la clase que viene, como les decía, vamos a revisar el TP evaluatorio, las unidades 8, 9 y 10, que son tres trabajos prácticos de evaluatorio, y con eso vamos a repasar la otra mitad de las unidades, ¿bien? Vayan leyendo, vayan estudiando, son muchas unidades, ¿sí? Son cinco unidades, es bastante contenido, ¿sí? Y recuerden siempre que no importa la nota, lo importante es rendir, ¿bien? Entonces vamos a empezar con este trabajo práctico, ¿sí? Fíjense, en el punto 1 nos dice, hay diferencias entre la división celular de una célula eucariota y una célula procariota, y nos dice cuáles, ¿bien? Entonces acá nosotros tenemos dos esquemas, que nos permiten diferenciar, ¿cómo es la reproducción, o cómo es la división, mejor dicho, en una célula eucariota y en una célula procariota? En la célula procariota, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué estábamos viendo acá? Bien, nosotros podíamos ver una célula, ¿sí? Es decir, un organismo procariote, probablemente, que tenía una duplicación muy simple, ¿bien? Esa duplicación consistía en, ¿sí? Duplicar el contenido celular, es decir, la información genética... Perdón, el ruido, chicas. La información genética, ¿bien? Toda la reproducción de lo que hay de todo el contenido celular, ¿bien? De esa única molécula de ADN que tenía este organismo, ¿bien? Para luego dividirse, ¿sí? Simplemente realizar una división. Duplicación, posterior división. ¿Bien? En eso consiste, ese proceso nosotros después le pusimos un nombre, ¿sí? Dijimos, bueno, este proceso nosotros en realidad le vamos a llamar fisión binaria, ese proceso lo vimos mucho más adelante, ¿sí? Y ahí le pusimos el nombre de fisión binaria. En cambio, cuando nosotros hablamos de células eucariotas, generalmente, las células eucariotas pueden dividirse por mitosis o pueden dividirse por meiosis, que es este proceso que nosotros estamos viendo acá, ¿bien? Mitosis o meiosis, ¿sí? En la cual nosotros estudiamos ambos procesos, ¿bien? En la cual en la mitosis, a partir de una única célula progenitora, se obtienen dos células progenitoras iguales, exactamente iguales, ¿bien? Y en cambio en la meiosis, ¿sí? Se producía la recombinación genética o el cross-in-over, la cual nos permitía obtener cuatro células hijas a partir de una progenitora y todas esas células hijas son diferentes, ¿bien? Que es lo que podemos apreciar en esta imagen. Entonces, esencialmente, esa es la diferencia entre una célula, entre la división celular en procariontes y la división celular en eucariotas. ¿Bien? En la pregunta 2 nos dice si podría describir qué ocurre en la fase G1, S y G2 durante de la interfase, es decir, en lo que nosotros hemos estudiado como ciclo celular. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? ¿O me ven bien? No sé. ¿Pueden ver la pantalla, todo? Sí, profe, se ve. Ah, bien, bien. ¿Me escuchan a mí bien? Sí, también. Bien. Bueno, entonces, en este ciclo celular, ¿qué sabíamos nosotros del ciclo celular? Bueno, sí, nosotros sabemos que esto es característico de las células eucariotas, las células eucariotas van a tener este ciclo celular, bien, porque, digamos, permanentemente las células están en crecimiento y en división, ¿sí? Tiene tres fases esenciales del ciclo celular, que es la interfase, la mitosis y la citocinesis, ¿sí? Y que nosotros también sabemos que ese ciclo celular puede llevar unas pocas horas o puede llevar inclusive varios días, dependiendo el tipo de célula y algunos factores externos, esencialmente, que son muy importantes para la regulación de este ciclo que tiene que ver con la temperatura, esencialmente, y los nutrientes disponibles. Esos dos factores son muy importantes para regular el ciclo celular. Nos pregunta, esencialmente, en este punto, ¿qué pasa en la fase G1, en la fase S y en la fase G2? En la fase G1 era un periodo de crecimiento general, ¿sí? En el cual la célula, ¿qué pasaba? Se ensanchaba, las organelas citoplasmáticas se duplicaban, ¿bien? Y tenían, además, si las células tenían centríolos, es decir, las células animales en este caso, esos centríolos se separan y se duplican, preparándose para la ulterior división, ¿sí? Es decir, después de esto viene la mitosa, después de toda esta fase preparatoria, viene, digamos, vendría en teoría el proceso de mitosis, ¿sí? En la fase S, ¿bien? Es el proceso clave en el cual sucede la replicación del ADN, ¿sí? Es la fase de síntesis, ¿bien? Por eso es S, ¿sí? En este periodo, o sea, no solo se replica el ADN, sino que también se produce la síntesis de muchas histonas y de muchas otras proteínas que están asociadas al ADN. Es decir, esa molécula de ADN se va a ver duplicada y aparte va a ver toda la maquinaria que ese ADN necesite, se va a fabricar en este momento, ¿bien? Y por último, en la fase G2, ¿sí? Nosotros vamos a tener una fase de ensamblado, es decir, estructuras que tienen que ver directamente con la mitosis y con la citocinesis, que era la división del citoplasma, ¿bien? Es decir, cuando ya terminó la mitosis y tenemos esas células, el proceso de separar los citoplasmas y separar cada célula, independizarla, entre comillas, ¿sí? Se llamaba este citocinesis, ¿bien? Entonces, en esa fase G2 ya van a empezar a ocurrir la formación de esas estructuras, ¿sí? Que están asociadas a estos dos procesos, ¿sí? Básicamente, ¿bien? ¿Se acuerdan más o menos de esto? No se acuerdan de nada. Más o menos. Más o menos. Bueno. Más o menos es mejor que nada, así que lo tomo. Me sirve. Me sirve, me sirve, me gusta. Bueno. Vamos a ir despacio, ¿sí? O sea, vamos a repasar este. Yo les voy a dar un tiempito para que ustedes hagan anotaciones, ¿sí? En el trabajo práctico, si es que lo han hecho o no lo han hecho. ¿Bien? Y después vamos a empezar con el otro, ¿sí? Vamos entonces con la pregunta tres. Esperen que volvamos para atrás un cacho. Dice, ¿cuáles son las fibras que componen el uso mitótico? Entonces, nosotros vamos a mirar esta imagen. Estas imágenes son extraídas de sus cuadernillos, ¿sí? Así que no se preocupen. Las tienen, las pueden mirar y las pueden leer y todo lo que quieran, ¿sí? Están ahí. Bien. Ahora. Básicamente, ¿bien? La mayor parte, o sea, el uso mitótico, la mayor parte del uso está constituido por microtúbulos, ¿bien? Esos microtúbulos están compuestos por tubulina, ¿sí? Esos microtúbulos provienen, lógicamente, del citoesqueleto, ¿bien? Que cuando arranca el proceso de mitosis, ese citoesqueleto se rearma, no es correcto decir que se desarma, sino que se rearma, se organiza, ¿bien? Y permite justamente que se formen esos, este, los microtúbulos del uso, ¿sí? Una vez que la mitosis termina, ¿sí? Este proceso, la división celular en sí termina, el uso directamente se desarma, vuelve para atrás, se reorganiza el citoesqueleto, ¿bien? Y la célula ya tiene su típica forma que tiene, digamos, cuando está en reposo, ¿sí? Ahora, fíjense, acá tenemos una célula animal y una célula vegetal, ¿sí? Una célula animal típica y una célula vegetal típica, ¿bien? Entonces acá podemos ver que hay diferencias, algunas diferencias, ¿bien? En la célula animal encontramos centrígolos, ¿sí? Que en la célula vegetal no están, no hay centrígolos. Tenemos además ásteres, ¿sí? Tenemos fibras cinetocóricas, ¿sí? Fibras polares, que también eso se llama microtúbulos del uso, ¿sí? Todos esos elementos forman parte de este proceso de la formación del uso mitótico y del uso mitótico en sí. Bien, ¿qué eran todas esas partes que nosotros estamos mencionando? Claramente tenemos que, nosotros ya las estudiamos, estas porciones, cuando estudiamos célula. Bien, los ásteres eran microtúbulos que, fíjense como pueden ver en la imagen, convergen hacia un centrígolo, ¿sí? El centro, digamos, esa zona clara que se observa, se llama centrosoma, ¿bien? La función del áster es, o sea, el áster es una porción temporal que se forma durante el proceso de mitosis, ¿sí? Y este centro, ese áster, es el centro organizador de los microtúbulos y permite justamente organizar específicamente los microtúbulos, ¿bien? Y esta estructura que nosotros conocemos como uso mitótico, se organiza todo ahí, ¿sí? Aparece al momento de la división celular esto, ¿bien? Y está vinculado al movimiento de los cromosomas, es decir, cómo llegan los cromosomas, de estar donde estaban, a luego estar sueltos, porque se desintegra, desintegra el núcleo, ¿sí? A llegar a ubicarse de forma correcta ahí, ¿sí? En la porción donde luego se van a separar dependiendo del proceso, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿alguna pregunta? Eh, profe, no se ve nada en la pantalla. Ahí, ahí está. Ahí está. Fue un labio. Sí, ahí está. Bien. Pero lo que les mostraba era esto, ¿sí? Era la célula animal, la célula vegetal, tenemos acá los centrígolos, donde está el áster, acá, ¿sí? Fibras cinetopóricas que están en esta porción. Tenemos, eh, las fibras polares, que también se llaman microtúbulos del uso, y que hay una diferencia entre célula animal y célula vegetal, versus a que la célula vegetal no tiene centrígolos. Eso es lo que mencionaba recién. Bien, por si no lo pudieron ver. ¿Alguna pregunta? No. Bien, vamos entonces con el punto cuatro. ¿Sí? Este es el último punto de este trabajo práctico. Como pueden ver, es un trabajo práctico muy cortito, ¿sí? Dice, una con flechas es la etapa de la mitosis con los acontecimientos que ocurren en cada una de ellas. Bien, unir con flechas. Entonces, acá yo les he ido poniendo las flechas a medida que suceden las etapas. Si entonces les dice, por ejemplo, acá. Se separan las dos cromáticas hermanas. Bien, entonces nosotros sabemos que eso ocurre. Perdón, comienza la formación del uso mitótico. Y nosotros sabemos que eso ocurre en la profase. ¿Sí? Que sería la primera etapa de la mitosis. Bien, ¿se acuerdan algunas etapas de la mitosis? Teníamos profase, metafase, anafase y telofase. Bien, esas eran esencialmente las diferentes porciones de la mitosis. En la primera fase, que era la profase, bien, ahí sí empieza la formación del uso mitótico. Además, esta es la porción en la cual nosotros vamos a poder ver los cromosomas al microscopio. Sí, esta es la parte que es visible. Bien, acá se desarticula el citoesteleto y arranca el proceso de formación del uso mitótico en sí. Bien, desaparece el nucleolo en esta profase, que era esa envoltura que tenía el núcleo. Acuérdense que el núcleo era la estructura más grande, más prominente de la célula eucariota. En esa estructura nosotros podíamos encontrar que estaba envuelta por una doble vica palipídica, que era la membrana. Entonces, en esta parte la envoltura nuclear se dispersa, bien, y el nucleolo se desaparece. Bien, entonces acá ya empieza, es como que se está activando en la profase. Bien, después tenemos, en la metafase, los pares de cromatías ya están ubicados en el plano ecuatorial, entre otras cosas que suceden en la metafase, que podemos distinguir entre temprana y tardía, nosotros no nos importa eso, no vamos a hacer hincapié allí. Bien, pero esencialmente, en la metafase temprana, lo que pasaba era que ahí es donde van migrando los pares de cromatías que van viajando hacia el ecuador, bien, y los llevan, ¿quiénes? Las fibras cinetocóricas, y además, en la metafase tardía, podíamos entender o encontrar que los pares de cromatías ya estaban dispuestos en ese plano ecuatorial. Esa sería como la diferencia esencial entre uno y otro. Bien, luego viene la anafase. En la anafase, hay una separación de las cromatías, es decir que las cromatías van a estar, se van a divorciar, básicamente, se van a separar, es decir que cada una va para un lado, bien, cada una es atraída hacia un polo, sería una palabra más correcta, bien, una definición más correcta, cada una va hacia un polo, cada cromatía en este punto de la anafase, nosotros vamos a poder decir que ya es un cromosoma en sí, bien, entonces se mueven cada uno hacia los polos, ¿sí? Y luego sucede la telofase. En la telofase ya estamos, digamos, una vez que los cromosomas llegaron a los polos y que el uso se empieza ya a dispersar, nosotros podemos ver que ya las envolturas nucleares comienzan a aparecer nuevamente, es decir, vamos a aglomerar nuevamente toda la información que va en el nucleolo con la envoltura nuclear y ya vamos acomodando todo en su lugar, sí, para el óptimo funcionamiento de esta célula, bien, ya se descondensan, la cromatina se descondensa, entonces ya no podríamos ver en esta etapa los cromosomas observando al microscopio óptico, ya vuelven a aparecer los nucleolos y en general eso concluye el proceso de división, división, bien, entonces esto, con esto hemos repasado como las cuatro etapas de la mitosis que es un proceso que nosotros sí vimos en la unidad 5, bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, ¿algo? ¿Ese trabajo práctico lo habían hecho? Yo no lo había hecho. Bueno. Yo digo quizás como para practicar, quizás lo habían hecho, no me acuerdo si yo les he dicho que lo hagamos o no, por eso no les digo este trabajo práctico lo deberían haber hecho, pero no me acuerdo. Bien. Con este repasito ustedes podrían llegar a completar ya ese trabajo práctico y dejarlo listo. ¿Sí? Bueno. No hay dudas entonces con esto. Pasamos a la siguiente. Bien. Aguárdenme un segundito que ahí les pongo la presentación y ahí arrancamos. Bien. en teoría, ahí deberían poder ver la pantalla. ¿Pueden ver correctamente? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, bien, vamos a arrancar con esta unidad que es un poco más extenso, este repaso, sí, este trabajo práctico, sí es muy largo. Bien. Así que vamos a ir analizándolo parte por parte. Bien. Ahí se me salió. No, no se me salió. Ahí está. Bien. Primero vamos con las tres primeras preguntas. Trabajo práctico de genética. Estoy hablando, sí, la unidad 6 es la unidad de genética. Bien. En la primera pregunta nos dice qué es un cromosoma y qué es la cromatina. Sí, en la segunda pregunta nos pregunta por el crossing over y en qué consiste. Y por último, en la pregunta 3 nos dice que representemos cada una de las etapas de la meiosis. Bien. Es decir, todas las partes que tiene la meiosis. ¿Sí? Y además nos dice que utilicemos como ejemplo una célula de 6 cromosomas y ya vamos a ver bien cómo es ese proceso. Entonces, arranquemos por la pregunta 1 donde nos dice qué es un cromosoma. Bien. Entonces, yo les he puesto esta imagen que es la imagen que ustedes tienen en el cuadernillo. ¿Sí? La... ¿Qué es un cromosoma? Es la verdadera pregunta. ¿Sí? El cromosoma nosotros podemos decir que es cromatina condensada. Bien. Es decir, nosotros sabemos que la información genética por lo menos por lo menos de la mayoría de nuestras células, ¿sí? Las células humanas, ¿bien? Tienen información genética. Esa información genética está compuesta por ADN, ¿bien? Que es ácido desoxirribonucleico. Bien. Ese ADN está empaquetado en el interior de los cromosomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ADN, o sea, es... Podemos decir dos cosas sobre qué es un cromosoma. ¿Qué es? ADN condensado o ADN más proteínas, ¿sí? O podemos decir que es cromatina condensada, hipercondensada. ¿Bien? Y de eso se trata la imagen que nosotros estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque el ADN, ¿sí? Ese ADN que nosotros tenemos no está, digamos, en su porción de cadena que nosotros típicamente conocemos que sería esta. ¿Sí? Una doble hélice típica común. Bien. Que esto es lo que nosotros conocemos en cuanto a composición química de esa cadena. ¿Sí? Sino que ese ADN siempre está adosado o, digamos, junto con unas proteínas especiales. Esas proteínas especiales se llaman proteínas histónicas, aunque también hay otras proteínas que no son histónicas. ¿Bien? Ese ADN más proteínas ya se llama cromatina. ¿Bien? Y esa cromatina, como pueden ver acá, tiene mucha, está muy plegada, recontraplegada. ¿Bien? Entonces va de un nivel a otro de plegamiento hasta llegar a esta, a conformar lo que nosotros conocemos en sí como un cromosoma. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos decir que un cromosoma es ADN más proteínas o podemos decir que es cromatina condensada. Porque nos pregunta qué es un cromosoma y qué es la cromatina. Entonces, nosotros podemos decir que ADN más proteínas es cromatina y eso condensado conforma un cromosoma. Respondemos todo en una misma oración. ¿Se ha entendido esto? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno. No, por ahora, profe. Seguimos. Esperen que creo que voy a estornudar la primavera. No, se me pasó, se me pasó. Bueno. Vamos con el siguiente punto. En el segundo punto nos preguntaba qué es el cross-in-over o en qué consiste el cross-in-over. Bien, entonces, cuando nosotros hablábamos de esta unidad, esencialmente la unidad genética, nosotros vimos toda esta parte de, bueno, qué es un cromosoma, qué son las cromatinas, cómo es la dotación genética, que eso no se los he puesto en este Powerless. Tendría que haber hecho un repaso de eso también. Bien. Me parece que se los puse en otro Power, ya lo vamos a buscar. Entonces, en esta unidad, como dije, nosotros hablamos de meiosis. Bien. Cuando hablamos de meiosis, nosotros dijimos, bueno, en esencia la meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas que dan un total de cuatro células hijas. Bien. en la cual cada célula hija contiene la mitad de la información genética de un progenitor. Bien. Y todas esas células hijas son diferentes. Bien. Es decir, que cuando empieza la profase de la primera división meiótica, porque nosotros también sabemos que la meiosis consiste, como dije recién, en dos divisiones nucleares sucesivas. Bien. Entonces, cuando arranca, bien, en la interfase, ¿sí? Cuando arranca este proceso, en la profase, mejor dicho, ocurre este proceso de crossing over, ¿sí? Que es este que tenemos marcado acá. Bien. Fíjense, nosotros vamos a tener dos cromosomas homólogos, bien, en el cual, en ese lapso, en el lapso de la profase de la primera división meiótica, estos cromosomas homólogos, se aproximan, ¿sí? Ah, mi nariz, bien, se aproximan mucho, ¿sí? Se acercan, se acercan tanto que quedan apareados. Y ese proceso se llamaba sinapsis. ¿Sí? Cuando están apareados los homólogos, se produce finalmente este proceso de crocinobar, que es el que yo les he marcado acá con un circulito. ¿Sí? Bien. Entonces, para que nos quede bien claro, esta verde es una cromatía hermana, y esta es otra cromatía, o sea, cada una de estas es una cromatía. Cada uno de estos es un par de cromosomas homólogos, el rojo y el verde, cada uno es un par de cromosomas homólogos, o sea, un cromosoma homólogo. Acá les pone masculino y femenino, o sea, femenino y masculino, por una cuestión de que estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, o en el caso de que esté aportado cada cromosoma homólogo por un padre diferente, es decir, un padre y una madre. Proviene cada homólogo de un progenitor. ¿Sí? Por eso les hace la distinción entre femenino y masculino. Entonces, se aproximan mucho, muchísimo, mucho en este paso, ¿bien? Y ese proceso de apareamiento se llama sinapsis. Esa sinapsis hace que formen una tétrada, es decir, estas cuatro cromátides quedan como si fuera un solo gran complejo de cromosomas. ¿Bien? En ese momento sucede el cross-in-over. El cross-in-over sí es un fragmento de un homólogo se rompe y se intercambia con un fragmento de otro homólogo. ¿Bien? Que por eso ahí ven el pedacito rojo en el homólogo verde y el pedacito verde en el homólogo rojo. Sería esto que ven ustedes acá al final. ¿Sí? En ese caso, ¿bien? Las cromátides dejan de ser idénticas. ¿Bien? Idénticas entre sí, ¿sí? Dejan de ser iguales, sino que ahora son diferentes y a su vez son únicas. ¿Bien? Esa zona, en la zona donde se produce esa porción, digamos, que se intercambia, que es lo que yo les he marcado acá, la porción que se ha intercambiado se denomina quiasma. ¿Bien? Ese es el pedacito verde y el pedacito rojo, cada uno de esos constituyen una porción que se llama quiasma. ¿Bien? Y eso es lo que hemos intercambiado acá. Ay, perdón. Y eso es lo que se ha intercambiado y se ha logrado para que sean diferentes. Una vez que este proceso ha terminado, ¿sí? Cuando culmina, directamente, los cromosomas homólogos se separan, ¿sí? Siguen su camino, por así decirlo. ¿Bien? Este proceso de entrecruzamiento, este crossing over, permite la recombinación del material genético. ¿Bien? El material genético proveniente que dan ambos progenitores. Es decir, que nosotros obtenemos una característica, ¿sí? De nuestros padres, una característica de nuestro padre, una característica de nuestra madre, y en nuestro interior esas características se recombinan. ¿Bien? Se cambian. Y eso da lugar a la variabilidad genética y que nosotros no seamos idénticos a nuestros padres. ¿Sí? Somos parecidos, sí, pero somos diferentes. Y somos una mezcla perfecta, siempre está la típica persona que te dice, ah, eso es una mezcla entre tu mamá y tu papá, perfecta. Bueno, sí, es por esto. ¿Bien? Por esto sucede. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? No, profe. Bien. Aguérdeme un segundo, chicas, que me tengo que suener la nariz porque no doy más. Un segundito. No. 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 Perdón, chicas, que este cambio de clima me tiene al jaque. No sé, algunos días pienso que estoy reviviendo, otros días sinceramente como que me estoy muriendo y hoy es uno de esos días en los que pienso que muero. Bien, en la siguiente pregunta, en la pregunta 3, volvamos un cachet para atrás, nos decía, represente gráficamente cada una de las etapas de la meiosis y le recomendamos partir de una célula diploide de 6 cromosomas. Este es el ejemplo que ustedes tienen en justamente el cuadernillo. Esta imagen es extraída de su cuadernillo donde les dice, abajo les dice, bueno, este ejemplo es para una célula 2N igual 3, o 2N igual, ¿cómo les dice? Ahí déjenme mirar correctamente. 2N igual 6, les dice, entonces sería la mitad. ¿Bien? ¿Bien? 2N igual 6, está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Como dije, acá tenemos las fases de la meiosis, ¿sí? En particular, esta meiosis consiste en la meiosis de una célula vegetal. ¿Bien? En este punto lo que les pide es que ustedes mismas dibujen cada uno de estos pasos que están acá. ¿Bien? Entonces, ya que estamos, repasemos qué son esos pasos, ¿sí? ¿En qué consisten? ¿Por qué les digo esto? Porque hago hincapié acá, porque es muy probable que una pregunta de estas características esté en el examen. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, bien, nosotros sabemos, ¿sí? En la profase 1, acá va a haber una condensación de la cromatina. ¿Bien? ¿Qué sería? Ay, perdón. Esto sería la profase 1, ¿sí? Se va a condensar la cromatina, como dijimos, acá no hay excepción, los cromosomas también son visibles al microscopio óptico. ¿Bien? Se rompe el nucleolo, es decir, se rompe el nucleolo y además se fragmenta la membrana, la, la, ay, no me sabe el nombre, la, envoltura nuclear, ¿sí? La membrana, me va a decir, bueno, más o menos. Entonces, fíjense, uy, entonces fíjense que ahí ustedes pueden ver que está fragmentado, es decir, como que tiene agujeritos, ¿sí? Es decir, como que estuviera rota. Bien, entonces se empieza a fragmentar la envoltura nuclear y los cromosomas se entrecruzan, o sea, se aparean y se entrecruzan. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que acá es donde se produce el crossing over. ¿Sí? Acá. Bien, es decir, como en un lapso entre acá y acá, pero es en la profase. ¿Sí? En esa profase, bien, los homólogos, los cromosomas homólogos, no las cromátidas hermanas de cada par, se separan entre sí. ¿Bien? Salvo en la quiasma, en ese punto donde se habían cruzado, donde se habían separado, o sea, donde se habían mezclado, digamos, remezclado. ¿Bien? Bien, ojo ahí, ¿sí? Cromosomas homólogos, no cromátidas hermanas. ¿Bien? Entonces vemos la metafase 1, en la cual podemos ver que ya tenemos todos los cromosomas homólogos alineados en el plano ecuatorial. ¿Sí? Que, digamos, es la diferencia que hay acá, por ejemplo, con la mitosis, porque nosotros en la metafase de la mitosis podíamos ver los cromosomas duplicados que estaban puestos ahí en el plano ecuatorial. En cambio, acá en la metafase 1 de la meiosis, estamos viendo cromosomas homólogos, pares de cromosomas homólogos dispuestos sobre el plano ecuatorial. ¿Bien? Bien. Sigue a este proceso la anafase 1. ¿Bien? En la anafase 1, sí, los homólogos se separan. ¿Bien? Claro, la diferencia entre la anafase 1 y la anafase 2, es decir, la meiosis 1 y la meiosis 2. Esencialmente, la meiosis 1 consiste en la separación de los homólogos, que es todo el proceso que nosotros estamos viendo acá. La meiosis 2 consiste, en esencia, en la separación de las cromátidas hermanas. ¿Bien? Entonces, dijimos, en la anafase 1, esos homólogos, ¿bien? Se separan, es decir, que son tironeados, ¿bien? Por sus fibras que están unidas a los cinetocoros en esta porción, que tiran de ellos, ¿bien? Y permiten que se separen, ¿sí? Como dije, las cromátidas hermanas no se separan, permanecen juntas. En cambio, sí, bueno, y miremos acá el proceso final, que sería el proceso de la telofase 1, donde, ¿sí? ¿Dónde qué va a suceder, sí? Al final de esta primera división mediótica, ya tenemos que los cromosomos homólogos están, o sea, han viajado de nuevo hacia los polos, ¿sí? Es decir, que la célula está lista para reorganizarse, ¿bien? Los cromosomos homólogos ya se han movido a los polos. Cada, en este punto, ¿sí? A este punto, la célula ha cambiado su ploidía. Es decir, que desde la telofase en adelante, la célula ya es haploide. En cambio, en las otras fases, se considera que es diploide. Pero en ese proceso, ya en la telofase, nosotros vamos a poder decir, que esas células ya tienen una notación cromosómica haploide. ¿Bien? Ya tiene la mitad del número de cromosomas que tiene la célula progenitora. ¿Bien? Esos cromosomas van a ser todos diferentes de los que nosotros habíamos visto al principio. ¿Sí? Porque ya pasó el cross-in-over. Entonces, ya son todos diferentes. ¿Bien? Bien. Ahora, hay una diferencia acá en cuanto a este proceso de interfase. Es decir, que en algunas especies se produce, en algunas especies no se produce. Pero esencialmente, ¿sí? Lo que quiere decir acá es que hay un proceso en el cual pueden volver a formarse las envolturas nucleares. ¿Sí? Puede ocurrir la citocinesis. ¿Sí? En algunas células puede pasar, en algunas otras células no va a pasar. ¿Sí? Pero, esencialmente, lo más básico, la diferencia más básica que vamos a encontrar en este punto, es que no hay replicación del ADN. ¿Bien? Entonces, a esa fase nosotros la vamos a llamar interfase. ¿Bien? Que es como el rearmado de las dos células. Las primeras dos células que hemos obtenido. ¿Sí? Ya después de eso, vamos a la división 2. Es decir, la meiosis 2, que constaría de este proceso. ¿Bien? En este proceso, nosotros en la profase, encontramos que es lo mismo. Se desintegran las envolturas nucleares. ¿Sí? Fíjense que acá se puede ver. Se rompen esas envolturas nucleares. ¿Sí? Y ya empiezan nuevamente a aparecer las diferentes fibras del uso. En la metafase 2, las cromáticas hermanas se ubican en el plano ecuatorial y son tres. ¿Saben que estamos hablando de 2N igual 6? Entonces, acá ya tenemos tres pares de cromátidas. ¿Bien? En la anafase 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Se separan las cromátidas. Fíjense que lo podemos ver acá. Es decir, que en esencia, la anafase siempre va a ser un proceso de separación. En este caso es de separación de las cromátides. En la anafase 1 es de separación de los cromosomas homólogos. ¿Bien? Entonces, cada cromátide en este punto es considerada una cromátide, o sea, un cromosoma en sí. ¿Bien? Luego ocurre la telofase, ¿sí? En la cual desaparece el uso mitótico. Fíjense que acá ya la célula está, perdón, la célula ya acá está organizada de otra forma. ¿Bien? Esa célula ya tiene, ya perdió ese uso mitótico, se desaparece, se reorganiza. ¿Bien? Y se vuelve a formar la envoltura nuclear, es decir, agarrando cada conjunto de cromosomas en sí. ¿Bien? Entonces ahora, en lugar de dos, vamos a tener cuatro núcleos en total. Cada uno de ellos contiene el número haploide de cromosomas, que es lo que estamos viendo en este proceso de la telofase 2. En esta imagen está incluida la división del citoplasma, es decir, el proceso de citocinesis. ¿Bien? Ese es el proceso de citocinesis, ¿bien? Que es la división célula. ¿Vienen bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo que sea. ¿No? ¿No? No, profe. Por ahora no. Bien. Bien. Vamos a seguir con el punto 4 y después nos vamos a tomar una pequeña pausa, ¿sí? Así no nos quemamos tanto la cabeza. Entonces, habiendo repasado todas estas etapas, nosotros podemos responder este punto, en el cual nos dice, identifique qué etapa de la meiosis corresponde, a qué, perdón, etapa de la meiosis corresponde cada uno de los fenómenos enunciados en, a continuación. ¿Bien? Entonces tenemos, en la opción A nos dice, los pares de homólogos se alinean en el plano ecuatorial de la célula, y fíjense que dice, pares de homólogos, ¿sí? Pares de homólogos, ¿a dónde tenemos nosotros pares de homólogos? En la mitosis tenemos homólogos. O en la meiosis. Este proceso es un proceso que va a pasar en la meiosis. ¿Sí? Bien. Los pares de homólogos es la profase, la metafase 1. ¿Sí? Bien, ahí se los puse. Después dice, se produce el reclutamiento crocinóbal. Profase 1. Esto lo dijimos recién. Las envolturas nucleares se desintegran y comienzan a desaparecer. ¿Sí? Perdón, las envolturas nucleares se desintegran y comienzan a aparecer nuevas fibras del uso. Bien. Y esto corresponde a la profase 1 y 2. ¿Sí? Después tenemos etapa de la meiosis 1 y 2 entre la meiosis 1 y 2 en la que no hay duplicación del ADN y ese proceso se llama interfase, que es lo que mencionamos recién. Después dice, los microtúbulos del uso desaparecen y se forma la envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas, cuatro núcleos en total, y esa es la telofase 2. Después nos dice, los cromosomas homólogos, cada uno formado por dos cromatías hermanas. Perdón, pensé que no podían ver. Formados por dos cromatías hermanas se separan como si fueran tironeadas por las fibras del uso, unidas a los cinetocoros. Las dos cromatías hermanas de cada homólogo no se separan, sino que permanecen juntas, y eso es la fase 1. En la G nos dice, los cromosomas homólogos ya se han movido hacia los polos, y esto es la telofase 1. En la H dice, se produce la duplicación del ADN, y esto es la fase S, porque recordemos que en la meiosis, digamos, a dónde se produce esto, la duplicación del ADN. En otro proceso. En la I, las cromatías hermanas de cada núcleo se ordenan en el plano ecuatorial de la célula. Entonces, como nos dice, cromatías, nosotros sabemos que vamos a estar hablando de la metafase 2. Y en la J nos dice, las cromatías hermanas se separan unas de otras. Y eso es la anafase 2. Esto es básicamente este punto. Bien, se los voy a dejar acá por si lo quieren completar, si no lo tienen o si lo tienen que corregir. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar un pequeño recreo. Bien. Pequeño recreo, son las 23 minutos, nos vamos a tomar 15 minutitos de recreo. ¿Sí? Para tomar agua, ir al baño y todas las cuestiones. Y ya continuamos. Bien. Se los dejo en la pantalla, por favor, no corten, sí quédense en el enlace que ya retornamos. ¿Bien? Sí, perfecto. Gracias. 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 ¿Están por aquí? Sí, profe. Bueno, vamos a retomar entonces por el mismo enlace. Bien. Bien, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Bien, fíjense que en el punto 5 y 6 de retorno al trabajo práctico de genética, la unidad 6 para ustedes, sí, punto 5 y 6, nos dice, ¿en qué órganos del ser humano se produce la meiosis y describa la meiosis en la especie humana? Entonces vamos a responder estos dos puntos juntos, ¿sí? Primero que nada, ¿en qué órganos se produce la meiosis en los seres humanos? Es decir, para los hombres, ¿sí? Es decir, en general, bueno, si estamos hablando de los seres humanos, vamos a decir hombres, si no es para todos los vertebrados machos, ¿sí? Pero para todos los vertebrados en general, la meiosis tiene lugar en los órganos reproductores, es decir, en los testículos de los machos y en los ovarios de las hembras, ¿sí? Entonces fíjense, eso responde a la primera pregunta. En la segunda pregunta, donde nos dice, bueno, ¿cómo es esa meiosis humana? Y ahí tenemos dos procesos que explicar. Uno de esos procesos es decir que en el macho, ¿sí? Los espermatocitos, ¿bien? O sea, hay un proceso de formación, ¿sí? En el cual tenemos una fase haploide y una fase diploide, ¿bien? Que podemos ver esencialmente la diferencia acá. Bien, en la cual una célula que se denomina espermatogonio, ¿sí? Da lugar a un espermatocito primario, todos estos son diploides, y por una división meiótica, es decir, una primera división por meiosis, se generan dos espermatocitos secundarios, ¿sí? Que son diferentes entre sí. Y por una segunda división meiótica, ya estamos hablando de que estos ya son haploides, por una segunda división meiótica se generan las espermátides, ¿bien? Que sería ya la fase haploide que tras una posterior maduración va a dar lugar a un espermatozoide en sí, el típico espermatozoide, ¿bien? Por otro lado tenemos, sí, perdón, por otro lado tenemos entonces el ovario, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos la estructura, lo mismo que acá tenemos la estructura del testículo y acá tenemos la estructura del ovario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del ovario hay un poquito de diferencia, ¿sí? Nosotros tenemos un oogonio, es decir, una célula precursora que da lugar a un oocito primario, ¿bien? Ese oocito primario es el que se divide por meiosis y da lugar a dos cosas, ¿bien? Esos oocitos primarios, ¿sí? Son diploides, pero se dividen por meiosis y eso da lugar a un oocito secundario y un cuerpo polar, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo polar, digamos, lo que va a contener es los otros núcleos que no se distribuyeron en esta célula, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que, fíjense, de forma más tradicional, por división meiótica, se obtienen dos células que son diferentes, cada una con su parte, ¿bien? Con su dotación cromosómica, con toda la cuestión, ¿bien? En el caso de las hembras o de las mujeres, ¿sí? Estamos hablando de que hay un oocito secundario y un cuerpo polar. Es decir, esos dos elementos ya son haploides, ambos van a dividirse por meiosis, una segunda división meiótica, y esto va a dar lugar a un óvulo y tres cuerpos polares, ¿bien? Porque algún lado tienen que ir a parar, primero que nada, ¿sí? Y estos restos, estos pedazos de citoplasma y restos de elementos que necesitamos, ¿sí? Para organizar las células, pero que no pueden ir a parar todas a una misma célula, porque eso se consideraría una modificación genética, una alteración genética que no está bien. ¿Bien? Entonces, ese óvulo, o sea, hay una división muy desigual. Fíjense que ustedes pueden observar que el óvulo es de gran tamaño en comparación a esos cuerpos polares. Entonces, esos cuerpos polares, ¿sí? O por lo menos ese óvulo tiene todo. Tiene ribosomas, tiene mitocondrias, tiene enzimas, tiene nutrientes almacenados, tiene mucho ARN, ¿sí? Que son muy importantes todo para el desarrollo del embrión. ¿Sí? Eso es todo sumamente importante. ¿Bien? ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesor. Por ahora no. Bueno. Seguimos entonces con el punto 7. Salté directamente el punto 7. ¿Por qué? Fíjense, el punto tienen... Ah, no, está bien, el punto 7. Yo respondí, en este Power yo les puse el punto 7, el punto 10, y les puse, creo que hasta el punto 10 nada más. Así que creo que esas tres cosas, porque después el resto es, o problemas, digamos, de genética, que ya hemos visto. Bien. Ah, y les puse también el punto, creo que tiene el punto 15, 16, 17, creo. He tratado de poner todo lo más teórico, que es lo más difícil de repasar, probablemente un ejercicio práctica, ustedes lo recuerden con más facilidad. Bien. Bien, entonces acá en este punto 7 nos dice, complete el siguiente cuadro comparativo entre mitosis y meiosis, seleccionando para cada uno la palabra que corresponde. Es decir, ustedes tienen acá una palabra, y con esa palabra ustedes tienen que, digamos, decir a cuál de los procesos corresponde. Bien, si a la mitosis o a la meiosis. Entonces nos dice, crossing over. En la mitosis, no. Bien. En la meiosis, sí. La división nuclear, es decir, en referencia a cuántas veces, que es esto que nos dice acá, esto que nos menciona acá, una o dos veces. Entonces, para la mitosis es una vez, para la meiosis son dos veces. Aguárdenme un segundito, chicas, por favor. Gracias. 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 las células progenitoras dividir una vez y da lugar a dos células progenitoras, dos células hijas. Y para el caso de la meiosis es dos veces, dijimos, dos divisiones nucleares sucesivas. Sí. Una tras otra. Bien. Después. Puede ocurrir en células para la mitosis haploides o diploides, es decir, que todos los tipos de células pueden dividirse por mitosis, todos los tipos de células de nuestro cuerpo con diferentes dotaciones cromosómicas pueden dividirse por mitosis. En cambio, las células que realizan meiosis son células diploides. Recordemos que la meiosis es reduccional, ¿bien? Entonces, esa meiosis lo que va a hacer es reducir el número a la mitad, entonces si nosotros estamos hablando de que una célula haploide que ya contiene la mitad de la información genética se divide por meiosis, ¿bien? Esto causaría que esa célula tenga un déficit, es decir, tenga un cuarto de la información genética que originalmente había, ¿bien? Y esto no es viable, ¿sí? Entonces por eso las células diploides son las células que se dividen por meiosis. Después nos dice, las células hijas que se originan son, con respecto a la célula progenitoria, tenemos que decir si son idénticas o diferentes. Entonces, en la mitosis son idénticas y en la meiosis son diferentes justamente por este proceso que habíamos dicho recién del crocinobal. Nos dice acá, como resultado final, el número de cromosomas y se mantiene o se reduce. Es un poco lo que venía diciendo yo recién, ¿sí? En la mitosis se mantiene, ¿bien? Si una célula diploide se divide por mitosis, da lugar a células hijas diploides. Si una célula diploide se divide por meiosis, da lugar a células hijas que tienen la mitad. Entonces esa información genética se reduce, ¿bien? El número de cromosomas final se reduce en la meiosis, ¿bien? Por último nos dice, la duplicación de los cromosomas ocurre y se refiere a cantidad de veces. Es decir que acá nos dice, bueno, usted busque las palabras claves. ¿Bien? Entonces yo puse, pero ustedes pueden poner algo diferente, donde digan, una vez, ¿sí? Para la mitosis, la duplicación de los cromosomas ocurre una vez. Es decir, se duplica una vez, se divide una vez. En cambio, para la meiosis, también se duplica una vez, pero se duplica una vez y se divide dos veces. ¿Bien? Es decir que cada vez que haya duplicación, si una célula se divide por mitosis, cada vez que haya duplicación, todas las veces va a haber una división. Cada vez que haya duplicación para una célula que se divide por meiosis, van a haber dos divisiones. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna Oo? ¿Alguna duda? No, no. Bueno. bueno, seguro seguimos entonces acá salte directamente como les dije al punto 10 vean por qué en el punto 8 les dice dibuje en el siguiente par de cromosomas homólogos un par de genes cada uno con un alelo diferente y nombrelo o sea no vamos a hacer ejercicios de dibujar y en el punto 9 dice explique la diferencia que existe entre fenotipo y genotipo esto lo vamos a charlar pero lo vamos a ver en otro punto porque después lo retoma en otro punto entonces lo vamos a charlar de nuevo allí por eso arranqué directamente con el punto 10 donde dice se anima a completar los siguientes párrafos y dice la primera ley de Mendel conocida también como y esto ya estamos hablando de la parte más teórica de la porción de genética en sí esa primera ley de Mendel también se conoce como principio de segregación y dice que cada individuo lleva un par de factores para cada característica así los denomina Mendel y que los miembros del par se separan durante la formación de los gametos bien esto lo tienen así tal cual en la teoría si vamos con la siguiente esos factores a los que Mendel hace referencia son los que conocemos como genes ahora sabemos que cualquier gen dado por ejemplo el gen para el color de las semillas puede existir de formas diferentes estas formas de un gen se reconocen como alelos bien son las variantes es decir semilla amarilla semilla verde si verde rugoso verde lisa amarilla lisa verde rugoso si cabello castaño cabello ondulado cabello si un ejemplo más común después dice cuando un organismo presenta dos alelos idénticos para un gen determinado se dice que este que es un organismo es decir dos alelos idénticos implica que ese organismo es homocigota homocigota para esa característica en cambio si los dos alelos son diferentes decimos que es y ahí vamos a decir que es heterocigota ¿sí? después sigue la constitución genética de un organismo es su genotipo es decir ¿cómo está compuesto genéticamente? ¿cómo se llama ese gen? ¿en qué consiste? si a eso hacemos referencia con genotipo lo que está escrito el código versus y acá dice y la apariencia externa o el conjunto de características externas observables de un individuo es su es decir lo que podemos mirar bien cómo se expresan esos genes bien eso se llama fenotipo ¿sí? ¿bien? ¿se acordaban eso más o menos? sí eso sí bien entonces en la E les dice un alelo que se expresa en el fenotipo perdón de un individuo heterocigoto es un alelo dominante es decir que cuando tenemos una variante entre por ejemplo A mayúscula a minúscula es decir mi papá mi mamá tiene pelo lascio y mi papá tiene pelo ondulado bueno yo tengo pelo ondulado ¿sí? entonces ese alelo que se expresa es el dominante ¿bien? en cambio un alelo recesivo ay perdón un alelo recesivo solo puede expresarse fenotípicamente en un individuo homocigoto ¿bien? es decir por ejemplo un carácter recesivo sería por ejemplo mi mamá tiene claro los ojos claros ¿bien? o por ejemplo el color de la piel ¿sí? mi mamá es una persona sumamente blanca mi papá es una persona bastante morocha tanto mi hermano como yo somos los dos morochos yo tengo una pareja morocha morocho ¿sí? entonces sería muy raro digamos la expresión de ese de ese alelo de la tez blanca que se exprese en un potencial hijo mío ¿sí? todos estos son ejemplos reales quiero decir me inspiro con la realidad bien ¿alguna duda entonces de esto? ¿alguna pregunta? ¿algo? ¿algo? no 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 profe ahora no bien vamos entonces con el punto quince en el punto quince ¿por qué salte del punto quince? porque el punto once es resolver tableros de PANET o de PUNET bien el punto doce también el punto trece también entonces eso hicimos un tengo el power aparte igual si lo queremos repasar lo podemos repasar no hay problema pero les quería mostrar primero la parte como dije recién la parte teórica ¿sí? bien entonces vamos con estos puntos y después seguimos con la parte más práctica si nos queda un ratito en el punto quince dice luego de leer la determinación cromosómica del sexo podemos contestar algunas de las preguntas bien es decir ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? entonces nosotros podemos decir que tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas en la B nos dice ¿qué son los autosomas y los cromosomas sexuales? bien entonces yo acá les he puesto que un autosoma o lo que nosotros conocemos como células somáticas son cualquier cromosoma de nuestro cuerpo sí recuerden que soma es cuerpo entonces autosoma es una célula cualquier cromosoma del cuerpo bien y los cromosomas sexuales son aquellos que están presentes los gametos así que serían los cromosomas sexuales nosotros le hemos puesto una denominación particular es X o Y sí en la C nos dice qué significa que la mujer es homogamética y que el hombre sea heterogamético entonces que la mujer sea homogamética quiere decir que tiene dos cromosomas sexuales que son semejantes bien que serían los dos cromosomas X y el hombre tiene dos cromosomas sexuales que son diferentes X entonces eso implica ser homogamético o heterogamético bien no sé si se acordaban de algo de esto esta cuestión esto vimos un video lo trabajamos con un videito sí bien vamos con el siguiente punto punto 17 acá me olvidé ponerle las animaciones que vivo que soy en el punto 17 sí complete la frase con la palabra que corresponde dice el cariotipo es un estudio a través del cual se pueden observar los cromosomas las células que se cultivan son linfocitos bien esto lo tienen como está acá muy muy parecido en la teoría sí entonces después nos dice que la división celular de esas células es decir de los linfocitos es dividido es detenida en metafase porque los cromosomas en esta fase tienen aspectos de bastones formados por dos cromátides unidas por un centrómero y es lo que permite estudiar el cariotipo sí y les dice en el síndrome de Down aparecen tres copias del mismo cromosoma y ese cromosoma es el 21 mientras que en otro síndrome que es el síndrome de Klinefelter aparecen tres cromosomas sexuales bien que se llama la trisomía del par sexual bien que serían dos cromosomas X y un cromosoma Y ¿sí? esto como les digo literal así como está acá lo tienen también en sus cuadernillos retomemos un poco entonces algunas cosas básicas de los problemas de genética voy a cambiar de diapositiva así un segundito y ya con esto ya vamos a concluir ¿sí? ¿sí? entonces bien estos son el resto de los puntos esto tienen está grabado en un video también sí pero bueno lo vamos a repasar igual porque puede ser que en el examen hayan algunos problemitas simples facilones pero problemitas al fin bien entonces dice acá resolvamos las siguientes incógnitas aguardenme un segundo ¿pueden ver la pantalla? teoría sí pero no sé sí profe bien porque como que se me trabó ahí entonces no podía ver bien entonces nos dice resolvamos las siguientes incógnitas para eso le presento las formas sencillas es decir que en estos problemas guiaditos está la forma de ir utilizando y rellenando el tablero de panel y nos dice José es heterocigota para el gen A bien entonces expresamos el genotipo de José y nos dice que María es heterocigota para el mismo gen entonces expresamos el genotipo de María y de José bien nos dice escribe el genotipo entonces esto ya lo hemos hecho y nos dice ¿qué probabilidad habrá de que un hijo de ambos sea homocigota recesivo para esta característica? es decir esto es lo que nosotros estamos buscando bien entonces ubicamos el genotipo de cada uno en el tablero ¿sí? primero el femenino luego el masculino es indistinto si ustedes ponen uno arriba y el otro al costado es lo mismo bien ubicamos primordialmente los gametos en nuestro tablero ¿sí? acá el tablero se los pone como solamente los cuatro cuadraditos y aparte les pone los gametos pero ustedes pueden incluir todo adentro del mismo cuadro no es necesario que separen las cosas ¿bien? entonces ¿qué van a hacer? van a bajar ¿bien? es decir primero que nada ustedes van a agarrar ¿sí? y van a decir bueno esta característica la pongo acá esta característica la pongo acá entonces ya hicieron la cruza ¿bien? y con eso repiten el proceso que también está hecho en este primer cuadro ¿sí? donde ya obtienen la característica recesiva es decir agarra esta este gameto con este gameto y los juntamos en este cuadro ¿bien? entonces eso eso si nosotros lo vamos completando en posteriores pasos nos permite obtener ¿sí? este cuadro de panel completo ¿bien? entonces nos dice homocigota recesiva porque homocigota también tenemos uno acá pero ese es dominante y este es recesivo entonces nos dice la pregunta ¿qué probabilidad habrá que un hijo de ambos sea homocigota recesivo para esa característica? es decir que cuando nosotros hacemos problemas de genética y esto ya lo he mencionado previamente en clase cuando hacemos problemas de genética tenemos que hacer mucho hincapié en responder las preguntas responder específicamente lo que nos está preguntando ¿bien? ¿sí? entonces nosotros podemos hacer múltiples cosas acá ¿bien? porque o sea podemos decir digamos múltiples cosas acorde a los datos que hemos obtenido esto englobaría los tres tipos de o sea la F1 que nosotros hemos obtenido la generación filial 1 entonces obtuvimos homocigota dominante heterocigota y homocigota recesivo ¿bien? entonces tenemos homocigota dominante 25 heterocigota es 50 porque habían dos y homocigota recesivo es el 25% de probabilidad entonces esa es la respuesta que nosotros estamos buscando la elaboramos y decimos bueno las probabilidades de que un hijo sea homocigota recesivo para este gen es del 25% ¿bien? entonces eso responde de forma clara el interrogante ¿bien? ¿alguien no entendió esto? seguimos con el siguiente entonces bien fíjense acá nos dice bueno ahora sin ayuda nos dice en el punto A Juan es homocigota para el gen A y su esposo es heterocigota para el mismo gen ¿bien? escribe el genotipo de cada uno y además dice si Juan está embarazada ¿cuál será la probabilidad de tener un hijo con el mismo genotipo del padre y que realicemos un tablero de panel entonces vamos con el A donde nos dice que Juan es homocigota para el gen A y su Juana perdón y su esposo es heterocigota para el mismo gen entonces acá tenemos escrito el genotipo de cada uno que es lo que nos pide en este punto ¿sí? después nos dice bueno ¿cuál es la probabilidad de tener un hijo con el mismo genotipo del padre? es decir heterocigótico ¿bien? entonces hacemos el tablero de panel esta es Juana y este es su esposo y acá estamos viendo cómo sería esa supuesta progenie ¿bien? esos hijos esos supuestos hijos entonces nosotros pusimos primero a Juana después pusimos a su esposo hicimos la cruza y ahora podemos decir que el 50% de esos hijos van a ser homocigotas dominantes y el 50% de esos hijos van a ser heterocigóticos esto quiere decir que la probabilidad de que uno de los hijos tenga el mismo genotipo que el padre es del 50% y esa es la respuesta que más claramente responde a nuestro interrogante ¿sí? bien vamos con el B donde nos dice si consideramos el rasgo pestañas largas como dominante ¿cuáles son los probables genotipos de una pareja considerando que el matrimonio está compuesto por dos personas de pestañas largas ¿sí? en el otro punto nos dice considerando esos genotipos podría describir ustedes los posibles fenotipos es decir si esos hijos van a tener pestañas largas o pestañas cortas ¿bien? entonces vamos a establecer nuestro problema acá ponemos nuestro dato es decir que pestañas largas es dominante y eso implica que de esta forma ya sea el genotipo AA mayúscula o sea ya sea homocigota dominante o heterocigota ¿bien? ambos va a tener pestañas largas entonces nosotros acá tenemos diferentes posibilidades ¿sí? es decir ¿qué posibilidades tenemos? y tenemos la oportunidad de cruzar diferentes tipos de personas es decir ¿bien? tenemos AA es decir homocigota dominante con homocigota dominante homocigota dominante con heterocigota y doble heterocigota es decir heterocigota heterocigota y acá tenemos este y este ¿bien? entonces para cada uno de esos hacemos un tablero de panel primero ¿bien? y esto es lo que va a lo que vamos a obtener ¿sí? esto es un segundito para que ustedes miren el tablero de panel ¿cómo es? ¿cómo está compuesto? ¿sí? ¿cómo ha hecho la cruza? entonces he tratado de respetar bueno en este no se nota pero en este que es bastante diferente ¿sí? donde se nota como uno va bajando y va anotando los datos ¿bien? entonces por ejemplo si cruzamos dos personas homocigotas para el gen de las pestañas largas el 100% de los hijos son homocigotas dominantes el 100% de los hijos tiene pestañas largas para una cruza con un homocigota dominante con un heterocigota vamos a tener otro resultado en el cual tenemos el 50% ¿sí? de los hijos es homocigota dominante y el 50% heterocigota y el 100% de los hijos tienen pestañas largas en el caso de cruzar dos heterocigotas encontramos el 25% es homocigota dominante el 50% es heterocigótico y el 25% es homocigota recesivo ¿qué quiere decir esto? que el 75% de los hijos tendrán pestañas largas y el 25% únicamente si aparecerá ese gen recesivo y tendrán pestañas cortas ¿bien? eso en cuanto a los problemas de genética ¿sí? bien después les quiero recordar que ustedes tienen en los cuadernillos y aparte yo les envié la lista con todos los problemas de genética resueltos ¿sí? ¿se acuerdan que yo les envié una lista que tenía no sé cuántos problemas ¿sí? no me acuerdo si son 12 y que después los hicimos en clase también a los problemas así que cualquier duda que sea sobre los problemas digamos de genética ustedes me preguntan tipo puntualmente son 8 problemas les he enviado 8 videos entonces ¿sí? pero ustedes me preguntan puntualmente y resolvemos porque digamos como que ya tienen el recurso de lo que hemos resuelto ¿bien? bien hasta acá ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo? ¿algo? por el estilo ninguna ¿ninguna? bien por favor vayan estudiando yo sé que tienen muchas cosas ¿sí? que no todas tienen al mismo tiempo y que cada una va a su ritmo pero vayan estudiando vayan leyendo ¿bien? vayan leyendo aunque sea leer ¿sí? bueno hasta acá vamos a llegar por hoy ¿sí? voy a dejar ir demasiado bien se han portado bueno pero bueno bueno chicas ¿cuál